¡Suscríbete! Esta vez, en este episodio, hacia Bebeye A ver, tenemos esto en enlace activo Bicanel, nada, bueno Pero en el capítulo 3, digamos, se queda así, ¿vale? Se queda como enlace activo No se puede completar hasta el capítulo 5 esa misión, así que Sigamos, vamos a ver, en este lugar, chicos, se pueden producir varias cosas Lo primero, se pueden producir, por ejemplo, varias secuencias diferentes A lo que, supuestamente, vamos a ver ahora Esto, básicamente, es porque en el capítulo 2, con la esfera alucinante No sé si os acordáis, había que entregarla a dos bandos Había que darle al bando de la Liga Jumenil O al bando de Nuevo Yevon Pues, en este caso, nosotros escogimos la Liga Jumenil Y, por tanto, ahora, pues, no se va a producir mucho Simplemente, vamos a ver esto Así en recolocar una simple teresfera, ¿vale? Pero, en caso contrario, si se la distes a Nuevo Yevon Pues, lo único que va a cambiar es que podéis entrar al templo En este lugar, en esta parte Y, por tanto, podéis coger cofres Que en su lugar ahora no se pueden coger Pero, estos cofres, no os preocupéis Que no es necesario cogerlos para obtener lo que es el 100% ¿Vale? De hecho El 100% se consigue justamente en la primera partida Entregando la esfera alucinante del capítulo 2 A la Liga Jumenil, ya lo comenté ¿Vale? Esto más que nada es, por si queréis Bueno, coger estos cofres Pues Me hay que darle la esfera a esta a Nuevo Yevon, ¿vale? Pero, si tenéis ya el 100% Ya el juego hecho Al empezar la segunda partida Estos cofres, pues, podéis cogerlos Pero, vamos, no son importantes Es más importante esto A pesar de que no se haga nada Porque ya veis que es simplemente ver como Sinra coloca Una de sus telesferas en este lugar Y poco más Así que, bueno, dicho esto Sigamos a la siguiente parte Vamos a ir ahora A Gagacer Vale Lo que sí nos perdemos en este caso, chicos En Bebeye Es la posibilidad de coger una losa de tuendos Así que, seguramente, pues Vamos a completar el juego sin esa losa Pero No pasa nada Ya vuelvo a decir Que no es aconsejable Entregar la esfera alucinante A Nuevo Yevon En este caso Yuna must leave Ransou youth use force Seek vengeance for fallen Ransou Garak lead angry Ransou youth Decide to take revenge on Guado Garak go to battle Now Garak climb peak Tell Mountain battle plan And you're just gonna wait here Garak hear voice of mountain Garak change mind Kimmari hope so And if he doesn't Kimmari stop run so youth That's crazy Elder Kimmari have no choice Kimmari give Yuna some Kimmari search mountain But find only sphere Vale, un paso importante No está Kimmari not know if found sphere Is one Yuna seek But Kimmari happy If sphere help Yuna Hey, gracias Dos cuernos Muy bien Has obtenido la bestiesfera domadora Vale Bueno, ahora diré los pasos Que hay que hacer para Bueno, conseguir esa bestiesfera Chicos Que no es la medida Llegar aquí Y cogerla, ¿vale? Hay que hacer antes Previamente un par de pasos En los capítulos 1 y 2 Kimmari ¿Lo seguimos? Pues venga, sí Vamos a A espiarlos A ver Se activa una misión A ver qué hay que hacer Objetivo Impedir el ataque de Garig Vale Bueno, hay que llegar a la cima Otra vez Para, bueno Completar esta misión Así que bueno Lo primero Vamos a ver las habilidades Estadísticas Que tiene esta bestiesfera nueva Que por cierto Es la penúltima Chicos Es la penúltima bestiesfera Que nos Vamos, que tenemos Nos queda una Que es peluche Y esta bestiesfera Ya os comento Que se puede conseguir De dos formas La primera Se puede conseguir ya Vale Que es en el coliseo Ganando una de las copas Que si no me equivoco Ya está disponible Que es la copa De la liga juvenil Me parece Pues ganándola Que es algo difícil Es un reto muy complicado Por ahora En el capítulo 3 Pues se puede ganar Vale Pero La segunda opción Que sería la más La más aconsejable Diría yo Si no se quiere Uno esforzar mucho Con esto del coliseo Pues sería Completando el juego En el capítulo 5 Es decir Completando todas las zonas Con éxito En el capítulo 5 Vale En este caso Nos dará Creo que es hermano El que nos da esta bestiesfera Peluche Pero En fin Vosotros veréis Si queréis Ganar esa copa O En su lugar Completar todos los episodios En el capítulo 5 Vale Así que Bueno A ver Tomadora Aquí estás Vale A ver Digamos que esto es Bueno Es muy parecido Al perro de Yojimbo No sé si os acordáis Yojimbo venía acompañado De un perro Pues Este perro Yo creo que es Hasta idéntico a ese Al que Acompañaba Yojimbo Vale Y bueno Por otro Otro lugar Hay unos detalles Este atuendo Y es que bueno Las tres Pues Lo utilizan de forma diferente Es decir Las habilidades cambian Vale Al igual que Bueno El aspecto físico Del personaje Vale Las tres Pues cambian las habilidades Y su forma de luchar En el combate Vamos a ver Si os fijáis Las habilidades cambian Aunque el efecto Más o menos Viene a ser igual Pero Hay algunas que no Que cambian Lo que si suele cambiar Es el nombre Como veis Riku A ver Igual Cambian totalmente Bueno A ver No es que sea una bestiesfera Bueno muy útil Porque Bueno Por depender de sus habilidades No es de las más útiles Vale Pero En fin Una bestiesfera más Pues Como siempre Viene bien tenerla Vale Si queréis No sé Aprender todas las habilidades Pues allá vosotros Pero Las estadísticas De hecho No es que suban No es que suban Precisamente mucho Pero A ver A comparación Por ejemplo Con Ver es ser que Bueno si Es una bestiesfera comparable Se puede comparar Pero bueno Yo creo que esta bestiesfera Chicos La equiparía En este caso Solamente para vender habilidades No para Bueno Depender de sus estadísticas Vale Simplemente para eso Pero bueno Ya vosotros Si queréis equiparla Para vender habilidades Pues Hacerlo Que nunca viene Nunca viene mal Pues tener más habilidades Aprendidas Así que Sigamos Por mi parte Voy a dejarla ahí A ver El hecho de Recibir esta bestiesfera Chicos Depende mucho De las opciones Que le dimos a Kimari En los capítulos 1 y 2 Es decir En el capítulo 1 En el capítulo 2 Si os acordáis Dimos un par de respuestas A los ronso Que estaban por aquí Por esta zona Y gracias a esto Pues ahora Kimari No está en esta bestiesfera Por tanto Si no hacéis nada de esto Si no respondéis A las preguntas De los ronso Especialmente Las preguntas Nos hace Kimari Pues Si no me equivoco No estoy muy seguro Vale No estoy muy seguro Pero esta bestiesfera No se puede recibir Vale No sé si hay una segunda oportunidad De conseguirla Pero En fin Como no estoy muy seguro Pues no sé si deciros que sí O que no Vale En cualquier caso Pues intentar hacerlo bien En el capítulo 1 Lo de las respuestas Vale Ya lo visteis Que era cosa fácil Para que ahora Kimari Pues no esté esta bestiesfera Así que ahora sí Dicho Hecho todo esto Sigamos Por aquí A ver Aquí están Estos tipos Los ronso A ver A ver Que me cuentas Grandullón Los jóvenes ronso Esperan con ansia En el momento de luchar Ah muy bien Pues venga Que os cunda Mientras que no luches Conmigo Todo bien Vale Pues no nos queda otra Que subir todo esto Todo este sendero a pie Porque Ya habéis visto Que el El transportador de abajo No funciona Está desactivado Así que Habrá que hacer un poco De piernas Conchuna Lo que no sé Lo que no recuerdo Sí Por aquí había Ciertos cofres Que va a ser que no No hay nada Bueno Un momento Por aquí detrás Ah no se puede ir Vale No Bueno A ver Vale Ahora sí Este sí funciona Reactivado Muy bien Un momento ¡Gracias! Vale, bien, estamos justamente donde ya pasamos anteriormente en el capítulo 2. Y que además casualmente aquí me dejé un par de cofres, creo, de unas torres que no me gustaría como coger. Bueno, o no recordaba, mejor dicho, como cogerlas. Pero ya me habéis comentado, chicos, bueno, como coger estos cofres. En el capítulo este que hicimos aquí, pues, uno de vosotros me comentó como coger estos cofres, chicos. Así que ya, pues, agradezco que, bueno, me lo habéis comentado para cogerlos ahora. Aprovecho para daros las gracias. A ver, lo que no recuerdo es dónde están. Estaban aquí arriba, creo. Vale, aquí una estatua. A medio hacer. Trabajar en la estatua me ha dado a olvidar el odio de los guado. Me ha dado a olvidar el odio de los guado, vale. A ver, aquí está. Muy bien, a ver. Espérate, hay que hacer que la torre vuelva otra vez. A ver. Vale, ahora sí, muy bien. El Exir. Vale, pues, vamos a por la otra torre. Había otro más. A la izquierda. O ha desaparecido. No está. Bueno. Pues nada, sigamos. A ver, otro transportador más. Activarlo. Muy bien. A ver, aquí anteriormente no había ningún cofre ni nada para coger. No sé si ahora han aparecido, pero... Vamos a averiguarlo. Vamos a recorrer otra vez toda la... La cueva esta. En busca de cofres. Vamos a ver. Vale, va a ser que no. Así de reojo por encima no se ve nada. No se ve una puta mierda, tío. Joder. Me inventáis una cueva sin cofres. Manda cojones, tío. Bueno, en fin. Sigamos. A ver. Vamos por aquí. Bien, un punto de guardado. Y por aquí cerca había otro transportador más, que es este. Muy bien, vamos a activarlo. Y... Os aconsejo, chicos, os aconsejo que guardéis la partida. Porque ahora, en la siguiente pantalla que vamos a cruzar, nos viene un combate contra... Contra Garic. Vamos a guardar aquí arriba. Venga, vale. Bueno. A ver, vamos a revisar un momento. Bueno, en mi caso no hay mucho que revisar. Voy a dejarlo así. Lozo oscuro con Yuna. Pistolera con Pain. Y Riku, Maga Blanca. O al revés, un momento. Creo que Yuna tenía más habilidades aprendidas como Maga Blanca, ¿verdad? No, bueno, pero tiene las más importantes. Escudo. Y Coraza. Bueno, nada. Como seguramente será un combate fácil, tampoco merece la pena mucho cambiar el equipo. Bueno. A ver. Aquí está. Yuna. Ronzo, no. Hold anger no longer. Ronzo, youth fearless. Go to battle with Guado. And if I ask you not to go? Garic, no listen. Garic, cover ears. Then I must stop you. Why summoner defend Guado? Why? Who punishes Guado if Ronzo not go? I don't care about your defending or your punishing. I just don't want to see Kamari looking sad. The same goes for all the Ronzo. And the Guado too. Defendiendo a los tuyos. Summoner, not stop Garic with empty words. If I can stop you, will you forget this talk of vengeance? Very well. Garic swear to Mountain. I figured it would come to this. At least he let us cut to the chase. Pues sí, vamos, a por ellos. I summoner, you not see true Ronzo strength. A ver. Nuestro combate también puede ser especialmente complicado. Vamos a ver. El hecho de que aparezca aquí el acompañante de Garic, que es un Ronzo normal y corriente, pues depende mucho de las respuestas que demos en los capítulos 1 y 2 a estos tipos, justamente. En Monte Cagazet, ¿vale? Si se las damos todas correctamente, pues solamente aparece uno. Que es este, el que veis ahora. Pero si directamente pasáis de hacer esto, de las respuestas, pues aquí os aparecerán con 3. 3 tipos, si no me equivoco, ¿vale? Y el combate, pues, se puede hacer un poco más difícil, pero... Aún así, el combate es difícil simplemente por el... El Garic, este, que es, bueno, bastante... Bastante potente, además. De que se puede poner los estados corazo y escudo. Pero bueno, supongo que con... Las estadísticas que ya tenemos, pues, como veis, van conmigo, ¿vale? Como siempre, nada. Bien. En cualquier caso, los estados corazo y escudo, como siempre, son, vamos... Una de las mejores formas para... No solamente este combate, sino, bueno, todos los demás. Garic lo es fácil, ¿no? Una defensa a Garic en la batalla. Garic honra a la desea de una, no ir a la batalla. Gracias. Garic no necesita, gracias. Mountain was right. Garic spoke to Mountain of plan, but Mountain silent. Garic said no. Garic wrong. Garic go against will of Mountain if Yuna not stop him. Garic grateful to Yuna. ¡Genial! Otra misión más completa. Muy bien. Y nos está en una losa. Bien, cura progresiva. Pues nada. A ver, hay otro detalle, chicos. Otro detalle a tener en cuenta cerca de Garic. Y es que, si no elegimos correctamente las respuestas en los capítulos 1 y 2 en Monte Cagazet, como ya decimos anteriormente, pues en este combate Garic será mucho más fuerte. Tendrá más vida, más estadísticas, más fuerza y demás. ¿Vale? Así que este combate puede ser también mucho más complicado. Aparte, como os he dicho, pues os puede aparecer con otra compañía de temas o con dos más. No recuerdo si era uno o dos, pero el combate puede ser un poco más complicado. Vale, así que vamos a mirar esta losa que nos han dado. Que era cura progresiva. ¿Dónde estás? Bueno, aquí. Vale, al equiparla nos da vida al andar y revitalía. Y al pasar por los nodos, cura más más y auto-revitalía. Vale, muy útil esta losa. Sí, señor. Bueno, pues nada. Vamos a dejarlo aquí, chicos. Y en el siguiente capítulo, pues seguramente visitaremos la penúltima zona que nos queda. Que es Ruinas de Zanarka. Y ya pues completaremos las misiones principales de este episodio. Que ya sabéis que Aranquílica, Besaith y The Jouser, si no me equivoco. Así que nada, fin del episodio. Si os ha gustado, comentadlo. Gracias a los que me seguís. Y hasta la próxima, chicos.